Hola, soy Carlos y en este video les voy a enseñar a realizar el Jailbreak con Electra y a solucionar todos los problemas que este Jailbreak puede ocasionar sin perder ninguna información. En la descripción del video les dejo un link de la página oficial de Electra para que descarguen la aplicación en donde dice download.dead.com También les dejo otro link para que descarguen el programa de CD Impactor que nos va a permitir instalar la aplicación de Electra. Luego de tener los dos archivos descargados, vamos a localizar ambos archivos y los vamos a mover hasta el escritorio para tenerlos a la mano. El siguiente paso es descomprimir CD Impactor en una carpeta nueva. Yo lo que les recomiendo es que creen una nueva carpeta con el nombre del programa muevan el archivo zip a esa carpeta y posteriormente lo descompriman dándole clic de derecho, extraer aquí para que de esta manera podamos tener el contenido de CD Impactor. El siguiente paso es conectar nuestro dispositivo a la computadora y ejecutar CD Impactor como administrador. Luego vamos a darle clic en donde dice device y luego en install package y vamos a seleccionar la aplicación de Electra que hemos descargado. Colocamos nuestro Apple ID y nuestra contraseña y esperamos a que CD Impactor nos instale la aplicación de Electra en nuestro dispositivo. Es importante tener en cuenta de que esta aplicación vamos a poder utilizarla por 7 días y después vamos a necesitar eliminarla y volverla a instalar con CD Impactor para poderla utilizar nuevamente. Entonces, una vez que la aplicación se haya instalado, vamos a irnos hasta el dispositivo, vamos a abrir la aplicación de ajustes, nos vamos hasta la sección de General, vamos a ubicar los perfiles y vamos a seleccionar el Apple ID que hemos colocado en CD Impactor. A continuación, vamos a darle donde dice Confiar para que de esta manera podamos ejecutar la aplicación de Electra que es importante tener en cuenta que este Jailbreak es compatible desde iOS 11.2 hasta la versión Beta 3 de iOS 11.4. Aquí como pueden ver en los ajustes, yo tengo la versión de iOS 11.3.1, es decir que mi dispositivo es compatible. El siguiente paso es ejecutar la aplicación de Electra y darle donde dice Jailbreak para que Electra no se instale Cydia en nuestro dispositivo. Ten en cuenta de que Cydia es una tienda de aplicaciones en donde pues vamos a poder instalar distintos tweaks para personalizar nuestro iPhone, iPod o iPad. Esperamos a que el proceso de Electra finalice, a que haga el Respring y después de desbloquear el dispositivo, verificamos de que efectivamente Cydia se ha instalado en nuestro dispositivo. A ver, aquí como pueden observar ya tenemos Cydia y ya vamos a poder ejecutar esta tienda. Una cosa que sí les debo advertir es que no todas las aplicaciones son compatibles con el sistema operativo. De hecho, mi iPad por instalar un tweak, una aplicación que no es compatible, no quiere iniciar. Mi iPad se queda congelada en el logo de la manzana y algunas aplicaciones de Cydia pueden ocasionar este tipo de problemas. Entonces, es aquí cuando vamos a utilizar otro programa que también les dejo en la descripción del video. Este programa se llama Rayboot y nos va a permitir solucionar todos estos problemas ocasionados por el jailbreak. Simplemente conectamos el dispositivo y vamos a darle clic en donde dice arreglar todos los bloqueos de iOS. Ok, tengan en cuenta que esto lo que va a hacer es reparar el sistema operativo. Entonces, automáticamente Rayboot se va a encargar de ubicar la versión más reciente que Apple está firmando. Si nosotros la tenemos descargada, la podemos seleccionar o en mi caso le voy a dar a descargar para descargar esta versión. Ok, una vez finalizada la descarga le damos clic en donde dice iniciar a reparar. Entonces Rayboot se va a encargar de reparar el sistema operativo y de colocarnos la versión más reciente que Apple está firmando. Este programa de verdad es bastante útil a la hora de que el jailbreak nos ocasione problemas con nuestro dispositivo y el dispositivo no quiera iniciar o tenga problemas de congelamiento. Una vez que el proceso termine, ya es cuestión de verificar de que todas las aplicaciones estén instaladas adecuadamente, que estén funcionando y que nos encontremos en la versión más reciente. Yo espero que les haya gustado este video. Espero que me regalen su like, su pulgar arriba y se suscriban a este canal. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.